El equipo que viene ganando los duelos que juega. Totalmente. El equipo rojo también se está preparando. Ahí está May, está Facu y está Brenda también. Ay, 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 ay. Facu va a seguir en el Gomón, que no tuvo una buena experiencia en la primera salida de Gomón. Ya están listos. Match point, atención para el equipo verde. Ya se viene el fútbol tenis. Ya se viene la definición. ¿Quién abandona la competencia? Match point para el verde. Esto es... ¡Cómbate! 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 Ahí empieza el estilo un poco de ventaja al rojo hasta el momento. Ahí va Facu. Y el tema de la complicación es ahora, cómo se suma Brenda. Se sumó Brenda bien y Cami también. Y ahora, ¿saben qué? El verde tiene una diferencia. El verde saca ventaja y se sube el tercer participante del verde, Cami. ¡Coco sacado! ¡Mirá Coco! ¡Mirá Coco! ¡Coco sacado! ¡Coco sacado! Y el verde está llegando. Y ya le sacó un largo de pileta. ¡El punto será para el verde, chicos! ¡Qué onda! ¿Cómo lo ven? ¿Qué pasa? No, no, no. Coco está... ¡Coco se quedó sin garganta! ¡Coco se quedó sin garganta! ¡Como nunca lo vi! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Y el verde va a ser match point! ¡Y el verde va a ser punto! ¡Aparece para el juego para el equipo verde! ¡Coco! ¡Coco! Venite, Coquito, venite. No, 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 chicos, nunca lo vi a Coco así, indignado. Que claro, yo lo entiendo de afuera porque estaba viendo que el equipo no reaccionaba. ¡Coco se quedó sin garganta! ¡Coco se quedó sin garganta! ¡Coco se quedó sin garganta!